hoy día la dinámica va a ser muy interesante algo distinta como les decía la idea es divertirnos pasar un buen momento y obviamente probar la cámara porque de hecho la cámara del nova tiene buenas cosas tiene traer este bueno píxeles tiene algunas otras funciones muy interesantes que además de conocerlas probándolo porque obviamente los equipos que tienen en la mano usen ahorita para las historias para los contenidos y en unos minutos más bien y vamos a dar un nuevo a cada uno para que todos puedan tener uno y efectivamente de la mano con rafo y para guirre que aquí me acompaña de quienes tienen y le vamos a poder dar unos unos tips muy importantes y y Gracias por ver el video. 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 Así que vamos a probar qué tal va con la cámara principal, o una de las cámaras principales, el tema de la grabación de audio, que a bastante de ustedes les interesa. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.